Y hola chuchicas, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien el día de hoy, gente. Literalmente estaba grabando, estaba editando el vídeo de Mecánicas, el cual iba a subir en unos minutos. Pero RockelySyswipe no quiere que yo edite y acaba de sacar una nueva noticia. Espero ignoren a esta cosa de aquí, espera la quito ahora mismo porque esta noticia acaba de salir, gente. Ustedes saben que yo les traigo todo el RockelySyswipe al momento que sale, gente. Ya saben, aquí es su canal de confianza de RockelySyswipe in Spanish. Y pues bueno, que aquí RockelySyswipe acaba de publicar una nueva noticia. No sé por qué aquí no se me recarga. A ver, a ver, ¿dónde está la noticia? ¿Dónde está la noticia? Bueno, por aquí como que no quiere aparecer la noticia. Pues bueno, gente, RockelySyswipe aquí como para hacerles rápidamente. Porque por alguna razón no me quiere cargar la página de RockelySyswipe. Acaba de publicar que RockelySyswipe va a recibir, acaba de recibir un parche. Aquí está, gente, aquí está la noticia. No sé por qué no me aparece en el Twitter ahora mismo, amigo. O sea, no tengo ni la menor idea. Tal vez aquí en Twitch hay respuestas. Me aparezca, bueno, aquí está. Gente, ahora hay un nuevo parche disponible en iOS, Android. Para los usuarios de RockelySyswipe en Oceanía, América del Sur, África y Oriente Medio. Este parche corrige el problema de la región de PIC, entre otras pequeñas correcciones de errores, gente. Así es, acabo de tener un parche ahora mismo disponible. O sea, si le sale actualizar, es por ese mismo tema. Tenemos ahora mismo un nuevo parche de RockelySyswipe. El cual, pues, como estará diciendo ahora mismo RockelySyswipe. Es una corrección de los servidores de RockelySyswipe. Esto podría coincidir con las personas en mis vídeos, los cuales, pues, me han dicho que Andrew, estoy en la versión de Sudamérica, pero me va horrible el ping. Estoy en este servidor, pero me va fatal y a otros les va bien. Podría ser eso, gente. Y es que lo más probable sea con eso que nos está diciendo RockelySyswipe. Es que estábamos conectándonos como que a otros servidores. O sea, que al parecer había un problema en donde si, por ejemplo, tú estabas en el servidor de América del Sur. Te podía llegar a conectar con el servidor de África o de Oriente Medio, literalmente. Entonces, pues, es un error el cual, pues, me parece muy bien que arregla. La verdad, bastante, bastante piola. También nos dice que este parche corrige otras pequeñas correcciones de errores. ¿Quién sabe cuáles serán esos errores? Honestamente, si yo tuviera que decir qué errores tiene RockelySyswipe, honestamente no te podría decir ninguno. O sea, de bugs y todo eso, pues, no he notado. No he notado, la verdad, ningún error. Pero la verdad, pues, bastante bien. Bastante bien que ya le vayan echando parches al juego. Le vayan echando cosas y todo eso. Entonces, pues, para la gente que quiera probar otra vecindad de RockelySyswipe, a lo mejor el problema de la región, pues, por eso algunos no los podían descargar o cosas así. O cuando jugaban directamente, pues, les daba mucho lag y todo eso. Tal vez sea ese problema. Pero, pues, bueno, tocará probar el RockelySyswipe a ver si es verdad lo que decía, pues, lo que dijeron. Y, pues, bueno, también, pues, pueden seguirme en mi Twitch. Gente, en serio, me ayudarían muchísimo seguiéndome en mi Twitch. En donde, pues, voy a estar probando este RockelySyswipe, nueva versión, prácticamente, nuevo parche. Lo estaré probando en directo. Entonces, pues, ya saben, denle like, suscríbanse, gente, para traerles más noticias de RockelySyswipe. Me trago al hablar, amigo. Y Rockely no le gusta que yo edite un video de mecánicas. Ya lo tengo asegurado, pero, pues, bueno, mañana un nuevo video de mecánicas que va a estar bastante bueno. Entonces, pues, nada, gente. Espero eso ha gustado este video. Ya saben, like, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Así que, pues, adiós.